¿Qué tal futuros colegas? Sean bienvenidos nuevamente a su canal Estudiante Ingeniero. De seguro si estás aquí es porque te interesa estudiar algún tipo de ingeniería o quizás te llama la atención el contenido de este video. Si es así, te invito a que te quedes y disfrutes de este contenido que he preparado para ti. La ingeniería automotriz es una rama de la ingeniería vehicular que agrega elementos de la mecánica, la electricidad, la electrónica y software de la ingeniería de seguridad colocándole al diseño el producto industrial, las operaciones de motocicletas, automóviles, autobuses, camiones y sus respectivos subsistemas que se ejecutarán en un sistema operativo, bien sea primario o puede ser en una máquina virtual de la ingeniería. La ingeniería automotriz se desempeña en el diseño de partes automotrices así como la identificación de la supervisión del mantenimiento mecánico y electrónico de automóviles administrativos desarrollado por la ingeniería de proyectos para los procesos de operación sintáctica automotriz el cual es considerado distribución en el área de trabajo, recursos humanos, equipos, maquinaria que contribuyen al control de calidad y manejo de materiales. En el área de ingeniería automotriz se evalúa y se desarrollan las fuentes alternativas de energía en la actividad automotriz como el desarrollo de nuevas tecnologías que brindan asesorías al mantenimiento mecánico y electrónico a través de la compañía del ramo o de la propia empresa del servicio automotriz en el campo de trabajo. Esta área de la ingeniería automotriz puede desarrollarse en la industria por parte del mantenimiento mecánico, eléctrico, electrónico y la ingeniería de proyectos que controlan la producción de la calidad de la ingeniería industrial y en las agencias automotrices que le pueden brindar asesoría de talleres y actividades de la ingeniería autotrónica que en la antigüedad le decían electricidad del automóvil, que se refiere al encendido, al arranque, la batería y el cargador que puede enfocarse en el desarrollo de nuevas tecnologías. Una de las especialidades por la que se puede optar es la ingeniería automotriz. Esta carrera se encarga de grandes rasgos de diseñar y construir vehículos terrestres. Asimismos, estos profesionales son los responsables de evaluar el rendimiento del motor, la medición de las emisiones tóxicas, los sistemas de inyección, la dinámica de propulsión, el gasto del combustible, el frenado, el giro y la estabilidad de los vehículos. En este sentido, para poder realizar todas las actividades, el estudiante deberá adquirir las siguientes competencias Organizar todos los datos para escribir la ecuación del movimiento del vehículo Explicar y determinar los nuevos conceptos tales como Resistencia a la rodadura, adherencia, coeficiente de las masas rotativas y otros Entender y aplicar ecuaciones para la cinemática y la dinámica del frenado Interpretar el concepto volcadura y aplicarla al movimiento curvilíneo del automóvil Construir modelos para estudiar la estabilidad y suavidad de la marcha de los vehículos El campo laboral de los egresados de esta especialidad podrá emplearse en ensambladoras De vehículos y constructoras de carrocería, empresas de transportes de pasajeros, carga Y flota de vehículos automotrices, empresas de mantenimiento de flota de vehículos y sistemas Automotrices, talleres automotrices y concesionarios y en empresas de gestión, mantenimiento y reparación De maquinaria pesada Entre las competencias específicas del egresado en ingeniería automotriz tenemos las siguientes Diseñar, ensamblar y fabricar mecanismos y sistemas y vehículos Planificar, ejecutar, evaluar y mejorar los procesos de mantenimiento y reparación de las partes, mecanismos y sistemas de vehículos automotrices Administrar y crear recursos de diferentes áreas de un centro de servicio para distintos tipos de vehículos terrestres Cumpliendo con los criterios de confiabilidad y calidad Participar en proyectos de investigación y desarrollo de innovaciones tecnológicas aplicadas en el campo automotriz En armonía con el medio ambiente Y desarrollar, adaptar y utilizar nuevas tecnologías de acuerdo a las necesidades de las empresas y el país Los ingenieros automotrices están involucrados en el diseño, fabricación, distribución, mercadeo, ventas y cuidados post-ventas de autos Incluyendo autos de carreras, motores y otros vehículos comerciales Los ingenieros trabajan en la estética y el rendimiento técnico de estos vehículos Y cada vez más en la electrónica y software relacionados con los vehículos modernos Las responsabilidades del trabajo generalmente incluyen Evaluar los requisitos del proyecto Acordar y negociar presupuestos de proyectos, plazos y especificaciones con los clientes y gerentes Desarrollar e implementar procedimientos de prueba Construir prototipos de componentes para llevar a cabo pruebas Organizar y realizar pruebas, por ejemplo, para comprobar si los motores funcionan correctamente Interpretar y analizar los resultados y datos Abastecimiento de los componentes del vehículo Y selección de los mejores materiales para proporcionar el asesoramiento técnico Y responder a las consultas del cliente Hacer mejoras a los vehículos en respuesta de los comentarios de los clientes Investigar y resolver problemas, por ejemplo, fallas mecánicas Trabajar estrechamente con los proveedores Emprender investigación relevante supervisando al personal junior Bueno colegas, esto ha sido todo el video de hoy Espero que haya sido de gran ayuda Si te gustó, recuerda dejarnos tu like Compartir el conocimiento Y dejarnos aquí en la cajita de comentarios Que tal te apareció el video y de que quieres que se trate el próximo tema Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!